Hola que tal mis amigos en esta ocasión les traigo el tutorial de la canción adiós amor está en un acordeón de sol en la tonalidad de re mayor fue grabada con un gabanel y tres registros si mal no recuerdo yo creo que es un modelo entre el 95 y el 98 este para aquellos que me han preguntado que si era algún joner o algo así este ya les resolví la duda que tenían este espero les sirva mucho el tutorial y ánimo a darle la primera parte de la melodía inicia con las notas de re y fa sostenido haciendo un trino con la nota de mi inicia de esta manera estas notas es una quinta entre sol y re quedaría de esta manera la segunda frase de la melodía inicia con las notas de mi y sol esta manera quedaría así en esta parte de la melodía es donde entran las trompetas voy a tratar de adaptar lo más que se pueda lo que hacen las trompetas al acordeón aquí les va empieza con la nota de re y fa sostenido en sexta luego va un trino y otro trino y otro trino dos veces estas pisadas después va esta se queda la nota de sol tocando y se mueve de re a mi de esta manera vamos a hacer un trémolo entre sol y mi ya para cerrar la introducción iniciamos en sextas entre sol y mi continuamos en sextas entre la y fa sostenido se repite exactamente lo mismo y ahora va a ser con trino en vez de tocarla nada más estas notas va a ser y repetimos exactamente lo mismo después re y fa sostenido después si y sol en sextas igual alternado en trémolo después va la pisada de la y do sostenido de esta re y si en sextas igual se repite la misma pisada igual de la y do sostenido para cerrar con estas notas igual en trémolo igual en trémolo sería la misma pisada entre sol y mi en sextas y lo último va un arreglo en acordeón para concluir la intro se queda presionada la nota de mi que es esta y las demás hacen esto en conjunto en conjunto sería así como dato interesante se me olvidó comentarles que la parte del medio del puente musical es diferente entonces va una octava arriba es exactamente lo mismo que hicimos en el intro pero va una octava arriba quedaría así sería así esta parte si es diferente hay unos trinos aquí que se repiten cuatro veces que es así uno dos tres cuatro después de eso va un gliss hasta las notas de la y re quedando así esa parte y lo otro queda exactamente igual es la misma melodía del intro lo que hacen las trompetas y eso sería todo espero les haya servido este tutorial de la canción de adiós amor si tienen alguna canción en mente algún tutorial comenten aquí abajito yo leo todos los comentarios este y ánimo a ver el acordeón no 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 no